Hola Vicaría Occidente, les habla Víctor López de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús y les voy a explicar qué es Pentecostés. Tiene una evolución histórica, los judíos celebraban la fiesta de las Siete Semanas. Era una fiesta y acción de gracias por la cosecha. Después se empezó a celebrar, 50 días después de la Pascua, la alianza del pueblo judío y Moisés con Dios en el monte Sinaí. Finalmente, toma sentido cristiano. Es nada más y nada menos que la fundación de la Iglesia Católica. Los apóstoles estaban con miedo, estaban encerrados y de pronto sienten un soplo, un viento que llega sobre ellos y se posan unas lenguas de fuego. Ellos toman nuevas fuerzas y salen a evangelizar. Hablaban a personas extranjeras que ni siquiera sabían su propia lengua y se daban a entender. Era un verdadero milagro. Dios estaba derramando sobre ellos dones y frutos. Esto es lo que celebramos nosotros los cristianos. El viernes 2 de junio vamos a celebrar el Pentecostés para jóvenes del Archiprestazgo San Juan Evangelista. Juegos de integración, obra de teatro, invocación al Espíritu Santo y una fogata. Todo esto en el atrio de la parroquia de Santa Teresita. Chicos, ¿qué van a hacer este fin de semana? Yo todavía no sé. ¿No tienen planes? ¿Ninguno? No, no. Les tengo una invitación a una fogata. ¿Se animan? Sí, claro. Haremos una fogata en la parroquia Santa Teresita para todos los jóvenes del Archiprestazgo San Juan Evangelista. Y ustedes están invitados. Y tú también. Y tú también. ¡Gracias!